No, nos criábamos en una casa que todavía está abajo, que éramos 26 niños entre tres casas, 26 niños de todas las edades, desde mayores hasta nosotras las pequeñas. Muy bien criados, muy bien educados. Nunca hubo un jaleo con ningún niño, porque yo iba donde mi padre me decía, yo ni me han pegado. Dice, vete ahora mismo, dile que te despegue. Pues no valía eso. No, es que no me valía el despegue. Me había pegado, me había pegado. Y bueno, nunca había jaleo, ni nunca había nada. Mi padre era, qué sé yo, mucho más que un hermano ni, no sé. Mi padre era bueno. Y mira que he conocido hombres, que no habrá hombre más bueno que mi padre. No, 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 prefiero para todo el mundo, ¿eh? No hay que decir que a mi padre. Y eso, es que era bueno para... Bueno, cuando llegaban a Calizano y preguntaban por Cayetano, ya sabían que era el hombre más bueno del mundo. Bueno, entonces jugábamos mucho a la comba. Cuando habíamos en la escuela, digamos, en la comba, ya sabían, en la comba y saltas y cantas los cantares y eso, ¿no? Y luego jugabas al corro y luego las hormiguitas y las hormiguitas no sabéis lo que era, ¿no? Pues eran dos filas de niñas, sí, y tú estabas así en el suelo y una de las amas te metía en una canica o un... eso, ¿no? Entonces la otra ama tenía que acertar quién tenía la canica. Claro, pues alguna vez te aceptaban porque ya se ponía nervioso al chiquillo y ya le decían, ah, fulana la tiene, ¿eh? Bien. Y bueno, pues cuando jugabas a eso, a mí nunca me escogían pa'l corro, que decían, a ver, escogían, te escogían a otra, pero a mí nunca me escogían pa' yo estar en el corro aquel, ¿eh? Siempre eran las malamases. Y muy bien, bueno. No, 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 muy bien. En la escuela, lo peor que era aprender, ¿eh? Sí, lo peor era aprender, porque si no lo sabías, hija mía, aquella muchacha, que era una joven todavía, es que tenía una fuerza en las manos, que la primera bufeta que te daba, te volvía la cara pa'l revés. Ah, no, no, pero la cara siempre, ¿eh? Te ponía la cara a una chica, le puso todos los ojos moros, que fue el padre y todo, a llamar con ella. Pero es que te daba la bufetada que, oye, pues yo, a mí me pegaba muy poco, porque era muy tímida, muy tímida, y me pegaba poco. Pero una vez, porque, hija mía, pues yo, entonces no se me olvidó nunca, ¿eh? Yo decía disfues, y disfues, y la muchacha, repítelo, disfues, una bufetada. Repítelo, disfues, otra bufetada. Pues hija, me habría dicho que tenía que decir disfues, no tenía que decir, porque yo decía disfues, ¿eh? Cosas de esas. Ay, por Dios, no me extraña que aquella mujer nos pegara tantísimo, hija mía, si éramos cincuenta y dos niñas, para aquella pobre mujer, ¿eh? Y ya te digo, las que eran listas, pues eran listas, y las que no éramos tan listas, pues éramos más torpes, pero íbamos. Sí, sí, había de la de los seis años que empezamos hasta los catorce, todo para ella, hasta los catorce años. Pero bueno, te voy a decir una cosa, fui desde los seis hasta los catorce, el momento, en diciembre, que yo hacía los catorce, y ya sabía bastante, ya no quise volver más a la escuela. No volvía más a la escuela, la escuela, que mira que tengo labores hechas, hasta los setenta años. Desde los catorce que me salí, a los setenta que empezó la cosa de jubilación aquí debajo de mi casa, que yo vivo en unos pisos que había ahí. Debajo había, pues, personas mayores que íbamos todos a hacer las cosas. Y entonces digo yo, bueno, pues ya ha pasado bien de años, ¿eh? Oye, y hacíamos unas redacciones buenísimas, la chica aquella y, oye, que lo explicaba muy bien. No, no, tenía ahí unos cuadernos que ella se quedó con uno, porque es que te explicaba la historia, ¿no? Y luego tú tenías que explicarla a tu manera de otra manera, ¿eh? Lo enseñaba muy bien aquella. Ya tenía yo setenta años, ¿eh? Si no iba a la escuela, había que cuidar las vacas. No había otra cosa, había que cuidar las vacas porque mis hermanos eran mayores y iban a trabajar a otra cosa. Entonces a mí me... Uy, yo me acuerdo que las cuidado aquí. Mira, que estos fierros eran de mis padres, de mis padres antiguamente. Y yo tenía una a la parte de allá, una chica que también cuidaba las vacas en la parte de allá, que eran de ellos. Y la pobre Mari, ¡ay, madre! He ido a buscar fruta de su huerta y trae unos delantados de fruta. Bueno, si la pesca la madre la mata. Y bueno, venía Mari y cuidamos las vacas arriba de todo eso, ¿eh? Y me acuerdo, fíjate, que dice un día, le había rumiado a una vaca, no sé, en el tendal sería un delantal, así por delante. Y yo le decía a ella, mira, eso tiene muy fácil arreglo. Porque, mira, tú, fíjate, se acuerda ella de aquello perfectamente. Mira, tú le descoses por aquí. Y luego lo vas pasando, lo vas pasando poco a poco y ya quitas el roto. Y se acuerda ella perfectamente de cuando yo le decía de aquello, porque ya de chiquilla me gustaba mucho la costura. Cuando era pequeña me gustaba mucho hacer prestigiosas las muñecas que eran de trapo, que eran unas muñecas de lo peor que podías encontrar, porque no te iban a comprar una muñeca de estas. Yo me acuerdo, no sé, lo conoceréis vosotros. Dora de Santander, que tenía comercio con ella. Bueno, pues mi padre tenía mucha amistad con Dora. Y entonces Dora, si tenía un muñeco con un brazo roto, se le daba a mi padre. O una muñeca que estaba un poco rota, se le daba a mi padre. Y cosas de esas, que pues mi padre me traía cosas. Y entonces pues yo le hacía los muñecas y le ponía el trapuco fuera para que no se diera. Y bueno, de esas cosas, de esas cosas me acuerdo. Me acuerdo. De niña. Luego, cuando llegas a los catorce años, bueno, pues bien, ya te sales de la escuela. Pero ya ya somos un poco mayores, ya no somos entonces. Entonces, claro, por las tardes, ¿qué hacías? Pues nos íbamos donde una mujer que había aquí, que había sido monja y se había salido y todas las cosas. Vivía en casa del cura, con la hermana del cura y el cura. Y allí la chica esta nos daba, bueno, entonces era chica, tenía cincuenta y tantos años y nosotros éramos de catorce o quince. Pues nos enseñaba a bordar, nos enseñaba a hacer muchas, muchas cosas, muchas cosas. Me acuerdo que hacíamos unos estuches en el cemento que echamos arena y luego, ¿cómo se dice? Se pulía, pero no sé cómo es. Se pulía por la parte de que habíamos, se pulía, ¿no? Por la parte otra, no. Entonces, lo pulido que estaba así, le formamos flores. Y con unas bandejas por encima, con unos bracitos, bueno, hacían unas, aquella mujer nos hacían las cosas preciosas. Íbamos allí por las catorce o quince chiquillas a aprender hacer cosas. Hasta que ya después, bueno, ya eres. Yo después, como a los cuatro o quince años, tuve una hermana que se hizo modista y ya me fui con ella a coser. Estuvimos cosiendo, bueno, hasta ella luego se fuese a Madrid, ya cosió al Madrid. Bueno, ya cuando vino, ya se casó, ya. Y entonces, pues, no sé, me dijeron a mí de irme a unos cursillos a Santander. Ni sabía ir de cursillos, ni sabía hacer gimnasia, ni sabía hacer nada de nada. Pero ibas allí y estabas cuarenta y cinco días haciendo gimnasia para arriba, para abajo, las piernas para acá, para allá. Y luego me dicen a mí que venga y que lo dé aquí en la escuela, qué sé yo hacer. Y gracias que lo hacía allí más que podía, ¿no? Pero estuve allí, pues eso, ¿no? Y luego, pues ya con aquello, con aquello ya se empezaron a hacer las danzas. ¿Cómo se subían? Las de Galizano y las de Ajo allí. Y allí venían los tambores y el pitero y allí ensayaban. Luego por una parte y luego por otra. Y luego ya yo también era pequeña para esto, pero ya cuando hice los dieciséis años ya me se pusieron como diecisiete. Y ya fui yo también a esto, a los cursillos de Santander y ya a bailar con las mayores. Fuimos a Madrid a hacer el primer premio y ganamos el primer premio de la danza popular porque era muy bonito. Ah, pues mira, no tengo que poner una copa como esa que hay por ahí. Nos dieron doce copas a cada una, ¿eh? Porque quedamos las campeonas de la danza, pero las campeonas, que no sabes cómo. Que yo le decía a Angelín ese eso. ¿Pero cómo es posible que? Porque que que nosotros hayamos. Hicías que lo hacíamos muy bien, pero yo vi que delante de nosotras iban las de San Sebastián. Bueno, yo aquello, como bailaban aquellas. Nosotros con aquellas barucas allí puestas allí y ahora bailar detrás de esas. A mí que aquello me parecía horroroso. Ay, hija mía, pero que se levantó torjurado de eso y un aplaudir y un aplaudir que ganamos las de eso. En eso y en la rítmica, que era así, unos o menos palucos por allí, bailábamos. Quedamos las segundas o las terceras que tengo ahí el eso. Como el gimnasia, que era levantar el pa-ca-pa, levantar el pie para allá, ponerte en cruz. Bueno, ahí no hacíamos nada, ¿eh? No hacíamos nada. También lo teníamos porque a ver, no lo hacíamos. En la unidad universitaria de Madrid, me parece que estábamos allí en un campo. Era bonito, era bonito. Nos sacaban a los chiquillos del pueblo, ¿sabes? Bueno, diez o doce chiquillas que éramos o menos, porque el mayor eran de Santander. Pero éramos cuatro o cinco y las demás venían de Santander y iban con nosotros. Pero bueno, era una cosa que cambias un poquitín del pueblo de lo que haces. Nosotros vivíamos en esas casas de enfrente. Y el río estaba aquí debajo, debajo de esta casa. Atrás de todo está el río, ¿eh? Y ahí, pues ahí lo pasaba muy bien, porque ahí venían todas las mujeres del barrio, del barrio, ¿eh? Cada una tenía su lavadero, que eran cinco o seis, su lavadero, se posaban eso. Y luego pasaban ellas poco bien. Y yo, que cuidaba las vacas arriba, yo me bajaba a oír lo que ellas hablaban abajo, ¿no? Y entonces, claro, pues dices, bueno, con el agua que había ahí, pues se podían lavar ahí. Pues no, porque el agua entraba de la marisma, que ahora no entra tanto. Pero entonces entraba mucho el agua a la marisma, entonces no había jabón el agua. Y tenían que venir a lavar todas ahí, las casas de arriba y las de abajo. Lo pasaba muy bien. Y no me digas yo, bueno, bueno. Me acuerdo de una que era muy, 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 una mujer muy señorita, muy señorita, muy fina ella, a ver, y le decía a las chicas, parece que lo ha oído contar, que los hombres, que no, vamos, que no, ni caso, eh, ni caso. Los hombres por la mañana dan los malos humores y por la noche los malos olores. Le decía ella a las chicas. Antiguamente muchos se casaban por interés. Muchos se casaban por interés, que no sé dónde iba el interés que tenía la gente. Porque supongamos, supongamos no era mi padre, pero suponte que mi padre tiene una finca grande. Una finca grande que entonces yo pues tengo unos novios, porque como mi padre tiene una finca grande, pues vienen a mí. ¿Pero qué se cree que me toca a mí de la finca grande? 10 o 12 carros de tierra. A ver dónde vas con eso. Siempre te lo dije. A todo, a todos lo he dicho. Nunca te cases. Y a mis hijas. Eso quiere decir cómo me fue a mí, porque claro, es que es muy bonito ser el centro de la mirada. Pero luego, cuando es la hora de verdad, de aquello no hay nada escrito. ¿Eh? Todo aquello que era tan precioso, de eso no hay nada escrito. Por lo menos en mis tiempos. ¿Eh? Me decía una chica de aquí, que ella era muy graciosa. Bueno, te voy a hablar de la madre de Marta. ¿Eh? Bueno, pues siempre le decía a una hija. Mami, ¿por qué todas las novias ibas de negro? Pues entonces todas íbamos de negro. No sé por qué. Yo tengo las fotos y estoy de negro. Todas íbamos de negro. ¿Por qué crees tú que irá? ¿Por qué te crees tú? Le decía a la hija. ¿Por qué te crees que íbamos de negro? Porque ya se venía encima. Entonces vino una señora de Argoños y nos dijo que necesitaba un casero para la finca de ella. Para la finca de ella, para llevarla a la finca de ella. No me acuerdo qué nos daba, si 12 pesetas al mes o algo así, y una novia que llevaríamos nosotros. Bueno, total, que bueno, pues este, como ya estaba muy mal en su casa, pues ya quería casarse. Y claro, era yo siempre la que iba a la cosa, ¿no? Ah, pues mira, nos casamos y nos vamos a Argoños. Y estuvimos un año en Argoños. ¡Ay, madre, qué mal! No, muy mal, no. Aquella mujer no nos pagó nunca porque no tenía dinero. No, no. Fíjate, una señora que había tenido ama de cría. No, no, ama de cría. Se casó con un tal Villarías, que era muy entonces rojo de, no sé, bueno, total que desapareció. Y esa señora tenía como cinco hijos o algo así, ¿no? Y nos llevaron allí a casa de esta señora, pues para unas vacas y nada. No nos pagó nada porque no tenía nada, pero luego nos dio un terrenuco, que echamos unas patatas y las vendíamos. Y bueno, no sé cómo estuvimos allí un año, con unos vecinos que eran un encanto de gente. Con Juanita íbamos a la fábrica cuando había mucha bocarte, mucha bocarte, porque Juanita tampoco iba, cuando metían gente de fuera, de fuera. Entonces Juanita, como tenía vecinos, como tenía gente de allí, pues oye, ¿qué hay en Albo? Piden gente para eso. Entonces bajaba yo con Juanita a descabezar. No, y hombres también. Hombres también, sí, eran muchos, qué sé yo. Igual éramos 60 o 70 meses así, descabezando, porque luego eso eran las anchuras, las que limpiaban las anchuras y eso. Y era el tiempo de febrero o marzo, cuando viene la anchoa. Y bueno, pues te ganabas unas perrucas allí. Pues mira, pues un día normal. Bueno, yo tenía, hasta entonces yo vivía con mi madre y mi hermana. Y entonces el normal era levantarte a las seis de la mañana, casada, ¿eh? A ordeñar las vacas. Había que ordeñar las vacas. Había que ordeñarlas y muy bien, ¿eh? Y luego, pues eso, pues mi madre y mi hermana ya se quedaban con mis niñas, que eran las dos iguales, la blanca y otras más la mayor que tengo. Un año justo se llevaba, la mayor y blanca. Y ya se quedaban ellas, bueno, ya se cuidaban un poco con las niñas, ¿no? Se cuidaban con las niñas. Y ya estuve con ellas, sí, sí, hasta que, hasta que las mandé a un colegio, a Santoña. Se fueron internas a un colegio. Porque no pensaba yo ni que iban a estudiar ni nada. Con diez años, diez y once años. Y ya fueron, bueno, pues bien. Luego ya, la María Ángel, la mayor, pues quiso, cuando yo lo hiciese, yo quiso hacer medicina. Bueno, pues puedes o no puedes, pues claro que puedes, pues ala, vete a Santander a hacer medicina. Pero luego salió esta y quería hacer periodismo a Madrid. Anda, pues vete, vete a Madrid. Oye, pues todo, todo, todo salió adelante. Todo, 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 todo salió adelante. Todo, todo, todo era para ello. No, no, toda la leche de las vacas iba para ellas. Mi vida era levantarme a las seis menos cuarto de la mañana, ir a la cuadra, estar en la cuadra, ir al verde, a tropar verde, llegar a casa. Si te había dejado las alubias puestas, entonces a lo mejor tenía a mi hermana, no sé. Pero si no tenía las alubias, cuando llegaba igual estaba a medio cocer, no sé. Por la tarde era. Este se echaba la siesta. Yo no echaba la siesta, tienes que fregar, tienes que planchar y tenías que hacer cosas. Hasta las cinco menos cuarto que me venía al, que venía a la cuadra. Tenías que coser. Yo les hacía toda la ropa a las chiquillas. El punto, el punto que eran dos chiquillas iguales, él se hacía. Ah, pero no luego las. Mira, es que luego yo tenía unas sobrinas, que no veas tú que también el punto que ellas me mandaban hacerles. Y a mi hermana mayor, las chaquetas que él se hacía con sus bolsillos aquí. Bueno, que iba ella encantada con su chaqueta. Yo hacía de todo. Y por las noches, mira, por las noches, si te iba a la partida toda la vida. Y yo vivía entonces con mi hermana y mi hermano y mi madre. Y se iban con una, con una, con mi hermano. Iban al Rosario y luego se metían allí y venían tarde. Y yo me quedaba en casa con Blanqui, con María Ángela Mayor y con otra chiquilla que era del vecino, que la tía se marchaba al Rosario y venía cuando venía. Muchas veces me quedaba la chiquilla con las mías porque la otra no venía. Se quedaba a dormir con Blanqui en la cama o eso, ¿no? ¿Qué crees que hacía yo cuando estaba con las tres allí? Cantar. No, no, Blanqui se acordará de los cantares, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Se acuerda de los cantares? Y además tenían dos fijos, que eran uno de María Ángel y otro de ese. Esos tenían que cantar fijos para él. ¿Cuáles eran? ¿Eh? ¿Cuáles eran? El soldadito de María Ángel. Soldadito, soldadito, ¿dónde ha venido usted? ¿Eh? Y el de Blanqui era, no sé si era Mambulso fue a la guerra. Mira usted, mira usted, qué pena. Algo así. Pero esas dos canciones eran fijas que las tenía que cantar. Pero yo me sentaba con ellas, ¿eh? Y él estaba cantando eso. O yo estaba haciendo punto, les hacía el punto, las jarséis, las chaquetas. No sé dónde yo sacaba el tiempo para tanto... Tenía muy, muy buena, muy buena... Muy buena, como diríamos, compresión, ¿no? Así con la gente. No te podías cansar. ¿Qué hago con cansarme? ¿Eh? Nada. No, no. Mi vida había sido aquella. Yo había escogido aquella vida. Aquella vida la tenía que llevar adelante. Yo estaba siempre con una, con Pili siempre. Porque Pili siempre, cuando yo ordeñaba, ella vivía en una de aquellas casas. Ella tenía muchos hermanos, nunca hacía nada. Pero me venía muy bien que venía, por si un día me daba una patada o eso, tener a alguien allí, ¿no? Y yo mismo estaba ordeñando la vaca y limpiando la vaca. Iban como guapísimas, ¿eh? Guapísimas iban. Nadie diría lo contrario. Nadie. Primero había que ordeñarlas a mano. Yo nunca fui capaz. Es que yo no tenía manos para eso, ¿no? Entonces yo creo que fuimos los primeros o los segundos que pusimos una ordeñadora en casa, ¿eh? Porque claro, como el marido no quería ordeñar y la mujer no podía con ello, pues puso la ordeñadora. Qué bien, casi ordeñaba yo, ¿eh? Pues bueno, luego la... No sé por qué era, pero según mandabas la leche, ¿eh? Según mandabas la leche, te daban como un premio en la penilla, ¿eh? Y yo me acuerdo que debíamos de mandar bien la leche porque nos daban un premio en la penilla. Y entonces vino el de la penilla, el este. El inspector de la penilla nos hizo una habitación en el portal con un tanque de la penilla, ¿eh? Y nos puso la instalación. No nos dio el agua todo allí, pero no nos dio el agua corriente para eso, ¿no? Pero nos puso la penilla, nos puso la instalación y el tanque para que nosotros pondríamos ahí la leche. Y entonces, pues, bueno, se palmaba de lo limpia y limpia que era. Bueno, entonces no debíamos de tener mucha leche nosotras, ¿no? Sí, sí, pero me acuerdo de tirarlo allí en... Sí, en el solar. Sí, sí. Tiramos la leche. Aquello fue horroroso, claro. Y no me acuerdo si lo que sacaríamos más de limpio no sacaríamos. Tiramos la leche a eso. Tú sabes, el año que te vas a coger las ollas de leche y tirarlas ahí al campo. Pero qué torpeza, pero qué torpeza. Yo es que cada vez que pienso eso... Porque nosotros tenemos las vacas... Por la noche las echamos fuera. Porque las vacas estaban libres, porque estén limpias, porque estén mucho mejor. No, no. Hoy me pasmo yo. ¿Cómo no se dan cuenta de tener un animal todo el día amarrado así, a un cuello y amarrado y todo el día allí? Que se tienen que echar siempre de la misma postura, con lo bien que es echarlos fuera y que se sienten ellas como quieran. ¿Eh? Pero no, amarrados allí al pesebre. No, no. No, yo si fuera hoy en día no lo tendría de esa manera, lo tendría muy... Muy majo. No, no. Lo primero que no tendría animales, ¿eh? No, no, porque yo los animales, para mí son como personas. ¿Eh? Mira, este se ponía a ordeñar y si le dan un rabazo a la vaca le dan un bancazo. No, no, te dan un rabazo es porque a la vaca le has hecho daño o está mal con el rabo, ¿no? Pero no tienes por qué darle un tortazo a la vaca. No, no. Para mí las personas, las personas son como animales o los animales son como personas. ¿Eh? Las tratas. Mira, yo me acuerdo que una vez le vendimos una novia, o no sé si te lo conté, a un ganadero de aquí. Y yo venía de Segar, de otro sitio, pero pasaba por, justamente por enfrente de donde estaban las novillas estas. Oye, y cuando me vi el animal, iba por toda la orilla, toda la orilla, toda la orilla, que era el pastor este, hasta que me perdía. Hasta, claro, ya le dejaba. Fíjate, me conocía de... Ah, no. Y yo las tenía aquí, aquí las vacas y las eso. Y yo cuando venía por el río, por allá abajo, ya las llamaba para que vendrían todas ahí, todas, todas, todas. No, yo las trataba como, 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 bueno, como a los perros, que los trato como, como, ¿eh? Familia, ¿no? Sí, 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 sí. Son los que te dan de comer y los que te están atendiendo y los que... Oye, o no. Yo me ponía a cepillar allí las vacas cuando las estaba ordeñando. Si estaba la vecina, que siempre estaba la vecina, pues estaba hablando con ella. Si no estaba la vecina, pues yo estaba canturreando con las vacas. Me acuerdo mucho de la guerra. De la guerra me acuerdo muchísimo porque yo tenía ocho años cuando empezó la guerra y duró tres años, ¿eh? Y claro, entonces, había... pasaban unos cuantos aviones. Pasaba uno grande, otro más chico, que decían los viejos, que el grande llevaba las bombas porque el chico se las pasaba y las tiraba. Qué sé yo lo que hacían eso. Pero luego pasaban como tres, decían que eran tres cazas, eran tres aviones chiquitines al contorno. Pasaban de Bilbao, digamos, para Santander o de Santander para Bilbao. Yo veía los trayectos, pues no sabía lo que era, ¿no? Y... ¿Y qué te iba a decir? Ah, porque me acuerdo de la guerra muchísimo, porque luego eran todos aquellos... Y era tal, 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 tal la miseria que había, tal la miseria, porque no lo hizo el pueblo, porque los pueblos teníamos leche y teníamos, pues eso, patatas y teníamos eso. Pero venían los pueblos de Santander, ¿eh? Que te cambiaban por un kilo de plátano, les tenías que dar un kilo de patatas. O te traían cosas ellos para tú darles cosas, ¿no? Y ellos, pues se lo llevaban para Santander, para aquellas cosas. Y bueno, pues entonces esa... Te iba a decir mucha pobreza, mucha pobreza, porque no sé si tendríamos a Pargatas, pero a la escuela. Pues sí, ya llevaríamos algunas, las de los domingos y las de la escuela, igual las llevábamos quitadas para ponerlas allí, yo qué sé. Era una miseria horrorosa los tres años de guerra. Horrorosa, horrorosa. ¿Cómo sería mi madre o mi madre o las otras mujeres que iban a... A Meruelo, de aquí a Meruelo. Las que tenían carro, iban con el carro y si no con el cesto metido en la cabeza. A Meruelo. Allí vendían los huevos y hacías el gasto de la casa. Todo era jabón y era... No, lejía, lejía no. Se fregaba con arena y con eso. Y no, si estaban las tablas bien, porque fregabas con arena y calderos de agua y no estaban mal las casas, ¿no? Pero ibas y entonces con aquello que tú sacabas de los huevos, pues comprabas el aceite, comprabas la sal y azúcar y... Lo que hay que comprar. Y si ese dinero te da para comprarte un kilo de naranjas, pues mira qué bien, te vienes con un kilo de naranjas para casa. Si no, pues nada. Hasta hace poco había unos depósitos en todos los sitios, veías unos depósitos de la leche. Había de la penilla y de la sal. Y los mandabas, me dios, pues ibas con una hoyuca, pues una hoyuca en cada mano. Y íbamos unos otros, pues fíjate cómo sería, con tres o cuatro cacharros de eso, a medirlo a un caldero. Al mes te daban tanto por aquella leche, no me acuerdo cuánto, pero bueno, te arreglabas con ello. Sí, sí. Oye, ¿por dónde les ibas a vender? Pues tenías que ir al mercado, aquí a Meruelo o a Santander, a la Plaza de Santander. Yo no, yo nunca fui. Pues mira, ¿a qué pusieron la luz? Yo no me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto, pero me acuerdo que había los hoyos de esto, que ya pusieron la luz, la luz de mi casa. Bueno, María Ángel y Blanca ya eran mayores cuando se puso la luz. Pero iban a poner la luz porque ya tenían los hoyos hechos, pero entonces era el marido de una prima mía. Parece ser, parece ser que había ido a la mar o no sé qué, tenía los pies mojados con las zapargatas. Y fue a cambiar la bombilla y se quedó pegado. Tenía los pies mojados y se quedó pegado. Bueno, pues era el marido de mi prima, que mi prima tenía la niña pequeña como ocho o diez días. Y bueno, desde aquello, Fredo el Viejo, que era el listo del pueblo, dijo que ahí no se ponía la luz, porque él tenía diez hijos y se iban a pegar todos a la bombilla. Y no se puso la luz. Y entonces la luz se ha puesto, pues mucho después, pero mucho después. Pero todo el mundo tenía luz, pero nosotros teníamos que ir a buscar carburo a carriazo, porque lo daban, no sé cómo lo daban, nos daban piedras de carburo. Bueno, Blanqui se acuerda, bueno, no hace tanto de esto, que poníamos las piedras en carburo y se frotaba el carburo y todo, todo, todo aquello muy mal, muy mal. El lago eso, aquello fue tremendo, 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 tremendo. Bueno, pues no teníamos agua y había que venir a buscarlo. Bueno, mira, aquí hay una fuente, es la hornera que se llama y se puede coger agua. Bueno, pues baja de un manantial de ahí, cogíamos agua o de allá o de Canedo, lo que sea, porque lo del río estaba siempre contaminado con el mar y había que buscarlo en otro sitio muy malo o ir a Canedo. Había, bueno, había, Canedo es una fuente que hay aquí que ahora ya no. Pero entonces, qué sé yo, igual tenías que esperar unas cuantas horas para cogerlo, porque iba toda la gente a Canedo a buscar el agua. Una fuente muy buena de beber. Todos los chiquillos íbamos con un cacharro y llevabas dos calderos. Cuando llegabas a casa, llevabas menos de medio, porque ya se te había caído por los costados. Porque tenías una olla y el otro un caldero y el caldero, cuando eso te iba todo. Bueno, bueno, bueno. No, no te creas que lo víamos como una cosa, eso. No, no, no te creas. No, no, porque es que éramos todos iguales. Éramos todos iguales. Íbamos a donde esta, donde Pencho, donde Pencho, hay una fontana que seguirá siendo. A la bajada de la cuesta, según vas, así que para eso hay una fontana. Y ahí veníamos a buscar el agua. Mira, si la miras como tú piensas mirarla, como la has mirado toda tu vida, la piensas bien. La piensas bien. Porque yo me acuerdo de aquellas niñas, de aquellas niñas que venían de la escuela con un hambre horrorosa y comíamos las espinacas que eran endrinas ahora, pero entonces eran espinacas que eran chiquitinas así, que se ponía lengua como un esparto. ¿Eh? A comer espinacas. Un hambre tremendo. Bueno, bueno. Era lo que había. Jugábamos, mira, jugábamos, había muras. Y jugábamos en el, en, 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 así, en una sola, ¿no? Y decías, ponías diez o doce muras, ¿no? Y dice, anda la rueda con pánica, nela, toma tres cuartos y vete a la escuela. Pinchabas con una, un pincho con allí de las espinacas, pinchabas. Hija mía, si comías una mura, ya la habías visto. Que estaban todas empolvadas del polvo de... Ya te comías la mura. Porque ahora, mira, ahora no. Entonces había unas máquinas que pasabas con la, con la máquina, ¿no? Pasabas la máquina. Y luego tenías que ir con una azada a, 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 a limpiar aquellos panojos que ahora, ahora no se limpian ni nada, ¿no? Y entonces con aquella azada y aquella y eso, y unas tierras grandísimas. Porque era el pan de cada día y las alubias de cada día. Y tenías que limpiarlo y arreglarlo, ¿eh? Y luego coger las panojas y llevarlas. Entonces sí, venía mejor la, la gente de eso y venía a ayudarte a, a coger las panojas y a ayudarle tú a él. Y luego deshojando, me acuerdo que se deshojaban las panojas. Iban los vecinos de mi casa y se asaban muchas castañas, muchas castañas con la resadura y unas copitas de no sé qué. Y bueno, cuando ya acababas de deshojar. Venían unos y otros y me acuerdo que se, me acuerdo que llevo una vez un esparto, la vecina mía, que era de mi tiempo, para que la jabonara en la playa. En la playa, antes de venir, estaba el riaño, luego había una pozuca grande así y luego venían las olas, ¿no? En aquella pozuca se ponía ella y yo la tenía que jabonar con un esparto. Bueno, que tanto daño la hice, que tanto se quejó, que la había puesto en la espalda, toda, 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 con un alfiler que llevaba la esponja. Bueno, que tanto la joven, que me haces mucho daño, pero ¿con qué te hago daño? Y ya había un alfiler en la esponja. Y bueno, no, 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 me jubilé en cuanto pude, hija mía. Bueno, bueno, a los 65 años que se jubiló él, lo quitamos todo, ¿eh? Y dije, ni una gallina, ¿eh? No quiero ni una gallina, ¿eh? No, 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 no. Yo con lo que tengo yo puedo vivir muy bien. No, no. No, si no vivo más, vivo menos. Pero bueno, las hijas ya las tenía situadas, ¿eh? Y yo, que tengo yo que seguir trabajando para nadie. Había trabajado para ellas. Menos que trabajar a campo, yo habría hecho lo que había sido, ¿eh? Yo, por ejemplo, habría, habría cogido muy bien, muy bien, haber cogido para niños. Sí. Sí, porque tenía mucha, mucha idea para trabajar, trabajar para los niños. Yo me acuerdo que les hacía unos conjuntos a las dos mayores, a Blanquilla y a María Ángel, ¿eh? Llamaba la atención, ¿eh? Llamaba la atención. Porque además es que no me lo daban ni... Es que lo hacía yo. Es que lo hacía yo. Pero tú, Carmina, ¿de dónde lo sacas? Digo, no lo sé. Yo empiezo a coser las cosas, ¿eh? Me acuerdo que les hice una vez a... Pero es que lo inventaba yo, ¿eh? Yo tenía 12 años cuando acabó mi hermana. Y bueno, ya de la escuela, ya iba yo a coser con ella. Y muchas noches ella, pues, porque ella tenía el taller, digamos, en la panadería, que no se usaba aparte de eso, y tenía una escalera en la parte que no se usaba. Y entonces allí ella tenía a sus chicas para costurar por la tarde y por la mañana cosía. Y yo por la noche cosía, a lo mejor con 12 años. Yo cosía con ella, pero a lo mejor había fiestas al otro día que había que hacer un vestido para eso, ¿no? Pues yo me estaba con 12 años cosiendo con ella y lo iba a llevar a costura donde había que llevarlo porque el otro día era fiesta. Y yo estaba con mi hermana muy, muy, muy compenetrada, muy, muy bien, con 12 años. No, no, siempre tenía ella eso muy presente, muy presente. No te creas que iban peor que las demás porque yo luego tenía bastante gusto para coser, les hacían cosas muy monas, que iban monas. Y no, no, tenía... Yo con mi hija tenía suficiente, ¿eh? Tenía suficiente. Yo con mi hija tenía todo. Todo. Y luego, con mi hija. Y luego, que voy a empezar con un baleas de la pieza de prayer. Y luego, que voy a que la pieza de prayer. Yo con mi hija tenía todo un baleas. Y coupé los líquido. Y luego, la pieza de fecho. Y luego, ¡ay, un poco extraño! Que maraville.